Y para ti Acuario con el 29 y 88 ¿Por qué te digo estos números? Porque puedes apostarle a la vida Y vas a apostarle a las emociones Vas a tener todo para ganar Tu energía, tu energía y tu poder Está en tu mente y en tus emociones Te encanta estar en todo En este rollo del mundial Con tu playera, todo muy ordenado Veo que pones las botanas Todo perfecto para que la gente disfrute A través de que a ti te gusta Que disfruten en todo este rollo mundialista Y vas a estar muy enamorado Ay tan picioso, tan lindo Mi acuarillo, tan ternurita Porque usted no se deja atrapar Y si no se la pasa de criticón Pero vas a estar muy enamorado con el fútbol Con las pataditas y muy lindo Tan lindo, tan chulo mi acuario Entonces echale ganas, el amor en tu vida Y apostarle a lo que quieres Acuario Canal Puebla.com